y un gran honor estar compartiendo esta firma de este convenio tan importante. Solamente muy pocas palabras. Reiterar lo que acaba de señalar el señor Canciller. La institución, la cual estoy representando en este momento, pone todo el esfuerzo, toda la capacidad, todo el profesionalismo, todo el conocimiento de manera a brindar una vez más a la ciudadanía que el soberano, el pueblo, deposite su voto con toda tranquilidad, que se va a respetar hasta el último voto. Entonces, señor embajador, le quiero decir que la venida de observadores, tanto observadores europeos como los de OEA, UNIORE y demás organismos electorales, es para nosotros un respaldo a fin de garantizar a la ciudadanía que lo que hacemos desde el comienzo, desde la preparación, la organización y el último día de escrutinio, se hace respetando el voto que el ciudadano va y deposita, que depositará el 22 de abril. Para nosotros es un respaldo muy importante la venida de observadores y también para la ciudadanía. Y ni qué decir, por mayor razón, para cada candidato de cada partido y movimiento que van a estar junando ese día en las elecciones. Así que muchas gracias, muchas gracias, señor embajador. Las puertas de la justicia electoral están abiertas para todos y observar. Y esto que acaba de anunciar usted, señor embajador, de la visita de venir ya antes de las elecciones, es aún un mayor respaldo. Esas son misiones de avanzada. Está señalando que desde los primeros días de marzo estarán llegando hasta después de las elecciones. Así que muchísimas gracias a ustedes también. Y nada, esperemos que todo salga con el éxito que todo ciudadano pretende. Fortalecer nuestra democracia y las libertades de nuestro país. Muchas gracias.